Muchachos, se viene la trabajización, ¿no? La facturación. Se viene la facturación, pero también se vienen estos buenos momentos donde la gente empieza como a cambiar la forma en que ve la vida, ¿no? Se viene la diana atrás. De verdad, ¿no? Y para nosotros es un placer que desde que inició la agrupación nos relacionen con la Navidad, con Diciembre, porque eso hace que cada año automáticamente empieza a sonar nuestra música. Mira que nosotros, mira que al principio decíamos, cuando yo entré, ah, siempre la gente solo en Diciembre, pero ya después, digamos, en mi caso, después de 15 años de estar en los 50, yo digo, qué bendición que la gente llegue octubre, noviembre, diciembre y ya nos está, mejor dicho, teniendo en cuenta sonando nuestra música. Nos sacan de las cámaras de creogenización y... En serio, Andy, como al Checo Acosta en Carnavales, lo descongelan en Barranquilla. ¿Cuántas generaciones, los 50 de Joselito? Yo creo que ya han pasado unas cuatro generaciones. Lo que pasa es que también han sido como regaditas, porque Andy estuvo con los primeros. Sí, pues si se habla de cambio generacional, cuando ha salido alguno, pues han sido como unos 6, 7, pero en realidad yo pienso que es como unos tres cambios, cuatro generaciones que han cambiado. Tuve la oportunidad pues de estar con... Con Guillermo Buitrago, con... Que era la primera comunión juntos. Con los primeros, bueno, pues con Willy, con Charlie, bueno, con ellos. Y después ya entró Dani, con Harry, y después vino ya Duván. Entonces, pues bueno, he tenido esa oportunidad de estar en todas las transiciones de los 50, pero los 50, pues es una marca ya escrita con letras de oro y que se quedará en la memoria y en el corazón de los 50. Sí, yo era cierto. ¿Saben qué me encanta de los 50 de Joselito? A ver, ¿qué le encanta? Que con un ritmo parrandero, alegre, le han cantado a muchos temas que le suceden a uno en la vida diaria. Es verdad. O sea, al despecho, al amor, a la parranda, absolutamente todo. Porque uno dice, ¿en qué momento? Listo, uno dice una canción melancólica en un vallenato, una canción de amor en una música romántica. Sí. Pero escuchar a los 50 de Joselito, por ejemplo, esta canción. Al man que le pidieron la mujer. O sea, es increíble una letra en un tono parrandero y que nos cause tanta felicidad en medio de esta tragedia, pidiéndole la mujer a... Pero mira que esa es la riqueza de la música colombiana. Y decimos nosotros que los 50, Chocolate, Raúl Campo, la señora Luz Marina, que son los dueños y socios iniciales, se han como encargado de buscar entre esos baúl de los recuerdos y sacar las joyas que están por ahí. Imagínate que este año trajimos una canción de Ventura Romero del año 59, que no solamente fue una canción digno aquí en Colombia, sino a nivel Latinoamérica, que es Senderito de Amor. Entonces, ver cómo recibe la gente canciones que, decía el maestro Nelson, ya están en el ADN de nosotros. Hacen parte de nuestra genética. Nuestros abuelos, tratarabuelos, gozaron con esa música y que las nuevas generaciones lo puedan hacer, es el logro más grande que nosotros decimos que bendicimos. O ponernos a todos a cantarle a un pájaro amarillo. Imagínate, imagínate. ¿Cuál era el pájaro amarillo? Imagínense la marihuana que estás cantando el pájaro amarillo. No, y todos cantándola. ¿Cuál era el pájaro amarillo, sabe? Amarillo era así, era así, era así, era así. Por el buca florido del riachuelo ¡Eso! Viene volando un pájaro amarillo ¡Vamos! Que va a llevar en su piquito el primer besito Que me diste que se perdió en la llanura Pasó volando y no ha cantado Porque lleva el pico apretado Pajarito resabiao Suelta ese beso rojo Pasó volando y no ha cantado Porque lleva el pico apretado Pajarito resabiao Suelta ese beso rojo ¡Uy! Y también se lo tenemos azul, verde ¡Oh! ¿Cómo sonaría verde? A ver ¡Sí! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uy! Un estrella florido del riachuelo ¡Me va a tirar la canción! Morado, morado, morado ¡Un pájaro morado! Se ha repitido Porque verde no rima, verde no rima Después me cogen aquí, miren El Choquito que está en sintonía Me dice Usted no sé qué No le pago la nómina Los cincuenta de Joselito Ahí está ahora en la cabina bacana de Tropicana Yo creo que a la gente le trae muchos recuerdos Los cincuenta de Joselito ¡Claro! En todas las generaciones Están a memoria colectiva de los colombianos ¿Quién no ha visto un tío en camisilla Bailando por el calor? Y con las palmas Sudando Y con las palmas Una tía La tía sacando al sobrino O haciendo aseo O haciendo aseo ¿Saben con cuál mi tía Gabriel hace aseo? Con la piña madura La piña madura Esa también es una canción Y nunca terminaba el aseo bien Lo hacía mal Un traguito de soflando Es que si dan ganas Cuando escuchamos la música Los cincuenta de Joselito Bueno, ¿qué hay para tomar? Así sea el agua de los floreros Así es Los cincuenta de Joselito Cumplieron veinticinco años El año pasado El año pasado Ya estamos a portas de los veinticinco Están jóvenes Veinticinco años Bien conservados Somos una de las agrupaciones De música tropical Colombiana Más longevas Porque pues Para nada es un secreto Que han existido Otras agrupaciones Muy reconocidas Pero Se han ido como dividiendo Se han ido independizando O que O que los tales del ayer O que los tales de no sé qué Ok Pero los cincuenta de Joselito Han mantenido pues esa Esos años Esa longevidad A lo largo de ya Veintiséis años Muchachos Llegan ustedes ahora Con algo súper bacano Porque lanzan Un vinilo Con sus más Grandes ¡Uy qué ché! ¡Uy! ¡Uy yo quiero! Historia musical De los cincuenta de Joselito Por lo general La gente viene aquí A decirnos Que vamos a lanzar Una nueva canción Vamos a lanzar Pero Yo creo que esto es un homenaje A la gente Que los ha escuchado Todo este tiempo En este vinilo espectacular Que hoy Nos presentan aquí En Tropicana Luan Es que justamente Venimos lanzando un combo ¿Sí o no? Cuéntale Sí, sí, sí Eso es un combo completo Ok Porque tenemos El asma bajo la manga Que es un tema Que es senderito de amor Que ha sido un tema Que realmente Ha tenido mucha acogida A nivel nacional Y a nivel internacional Porque nos han escrito De muchos lados Que el tema está muy lindo Porque se hizo En un ritmo de cumbia Pero A la gente Que ama La buena música Que son Fieles De este sonidito Especial Que tiene El vinilo Ese scratch Que llamamos nosotros Exactamente Todos hacen igual Es muy típico Pero sabemos que Para las personas Que saben de música Para las personas Que llevan esa cultura Que les gusta el buen sonido Exactamente De ser coleccionistas Saben que esto es un tesoro Tratamos de recopilar Los mejores temas Pues igual es un poco difícil Porque hemos grabado Más de 540 temas Y escoger pues De pronto Solo 13 temas Para lado A Lado B Como se hacía anteriormente Que es tan bonito ¿Cuántos? ¿Cuántos? Estos los que están aquí Al respaldo Entonces Si es muy bonito Saber que Nuestra disquera Apoya a ese tipo de personas Que aman tener Esta parte física Ya no tanto lo digital Sino tener su recuerdo Este tesoro Creo que para Creo que muchas generaciones Adelante Ver esto De pronto En los anaqueles Por allá De su familia Va a ser muy bonito Entonces ellos Celebrando sus 90 años Discos Fuentes Dijo Vamos a hacer algo muy especial También celebrando Sus 25 años Entonces vamos a traer Esta joya musical De la historia musical De los 50 años Uy muchachos Los felicito Excelente Eso se ve espectacular Y eso si que nos va a traer Los recuerdos De aquellos diciembre Que no volverán Claro que si Porque es un compilado Como decía Duan De las mejores canciones Y canciones más Representativas De la agrupación Los 50 Cabe aclarar Que esta es una edición Pues que traemos a medios Para que ustedes se queden Con el recuerdo Pero también Pero también Hay una O sea La edición Que va a salir pronto Ahorita Que vamos a hacer El lanzamiento Viene en alto relieve Viene en letras doradas O sea Es una cosa Bien especial Son los mejores De los mejores Y eso se va a celebrar Por lo alto Porque vamos a tener El lanzamiento oficial Y celebrando los 90 años De discos ¿Sabe cómo se va a llamar Esa rumba? Los 14 cañonazos Fest Y va a ser una locura De verdad Vamos a tener Más agrupaciones Que nos van a estar Acompañando En este lanzamiento Y mejor dicho La vamos a pasar De maravilla De maravilla